Entonces, realmente estamos convocados y asistimos con mucho gusto porque todo lo que sea, propuestas que puedan beneficiar al pueblo dominicano o los dominicanos y a las dominicanas, estaremos presentes como partidos. El PRD siempre está en esa disposición, siempre lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Esperamos, después de escuchar el diálogo, ver cuáles son las condiciones. ¿Tienen ustedes alguna propuesta, doña Félix? Vamos a escuchar. Bueno, nosotros como partido, como bien decía, en nuestra institución, ha sido tradición del PRD. Por tradición, el PRD es el partido más dialogante, que ha hecho más propuestas de manera permanente, lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Esta vez no será diferente. Nosotros como partido estamos participando, llenos las expectativas y los buenos deseos.